Primer punto, aprobación si procede del borrador del acta de las sesiones anteriores de fechas 14 y 25 de noviembre. ¿Alguna objeción a las mismas? Se aprueba. Dos, dar cuenta de la relación de decreto y resoluciones de la Alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. Intervenciones. Tres, dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía contraria a los reparos formulados por la intervención. Bueno, es dar cuenta de la resolución de la Alcaldía de 28 de noviembre del 2013 por la que se mantó el reparo interpuesto a la concesión y pago de las subvenciones deportivas del 2013 a la entidad de que en continuación se las elecciones que se relacionan. El objeto del reparo era solicitar la solicitud presentada fuera de plaza. Estaban previstas las relaciones de la Alcaldía general. ¿Tres elecciones? ¿Tres pruebas, por lo tanto? Cuatro, resolución de las alegaciones presentadas por la Federación de Comerciantes Ambulantes a las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2014. Señor secretario. Sí, durante el periodo de exposición al público, el secretario general de la Federación de Comerciantes Ambulantes de Andalucía presentó un escrito a las ordenanzas fiscales. Se ha emitido informe de parte de la jefa del área de gestión tributaria en el que considera no admisibles las alegaciones presentadas y el asunto fue instaminado en la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio y Gobernación en el sentido de desestimar las alegaciones presentadas por la Federación de Comerciantes Ambulantes a las ordenanzas fiscales 2014. Se aprueba. Cinco, dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio y Gobernación y Gestión Pública sobre el reconocimiento extrajudicial del crédito referido a los gastos menores. Sí, la propuesta de acuerdo es reconocer las obligaciones de gastos que a continuación se relacionan, no hay una cantidad total y la cantidad total de reconocimiento extrajudicial del crédito son 50.252,92 euros. ¿Estas menciones se aprueba? Seis, dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio y Gobernación y Gestión Pública relativa a la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de entrada de vados, bordillos y zonas de carga y descarga. Sí, lo que se propone al pleno es la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de entrada y salida de vehículos a través de acelerados, vados, bordillos, amarillos y zonas de carga y descarga de las mercancías que se aportan. El periodo de exposición al público durante el periodo de un mes para presentar alegaciones y reclamaciones, en caso de no presentarse una reclamación, quedará este acuerdo elevado definitivo. ¿Estas menciones? Se aprueba. Siete, dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Patrimonio y Gobernación y Gestión Pública referido al reconocimiento extrajudicial de crédito del servicio de limpieza viaria. Sí, lo que se propone al pleno es la reconocimiento extrajudicial de crédito de una factura de importe de 100.000 relativo al diciembre del 2012 del servicio de limpieza viaria. ¿Estas menciones? Se aprueba. Ocho, dictamen de la Comisión Informativa de Recursos Humanos relativo a la suspensión del acto administrativo objeto de expediente de revisión acordado en la sesión plenaria del 10 de octubre del 2013. Señor secretario. Sí, se propone al pleno de la corporación, una vez emitidos los informes de 14 de octubre por parte del intendente jefe de policía local, así como también dando cumplimiento al artículo 104 de la ley 30 barra 92 del régimen jurídico y procedimiento administrativo común. Se propone al pleno suspender la ejecutividad del acto objeto de revisión de oficio consciente del nombramiento de doña María Teresa, doctor Don Miguel Martínez, como policía local en práctica de fecha 10 de octubre del 89 y el acta de toma de posesión del 2 de noviembre del 89, por consiguiente la interesada quedará suspendida provisionalmente empleo y sueldo de conformidad con lo establecido en el artículo 98.3 de la ley 7 barra 2007. Dar cuenta de esto a los interesados de su conocimiento y afecto. Y si se puede hoy con mayor contundencia nuestra posición contraria a que este procedimiento se lleve a cabo en este acto en concreto, puesto que estamos pendientes no solamente de un informe que aunque no sea vinculante en el orden jurídico, sí es vinculante en el orden ético y en el orden moral, puesto que se trata de suspender de manera cautelar las funciones de una persona que venía ejerciendo de policía desde el año 1989. Y eso bajo unas premisas absolutamente improbables de que puedan generar ningún tipo de perjuicio. Absolutamente improbables. Y digo que hoy con mayor claridad en el siguiente sentido. Hemos solicitado un informe previo de cuál era la situación laboral de estas personas. Y la situación laboral es que con carácter previo al inicio del expediente se encontraba en baja, de baja laboral por enfermedad. Que por tanto, su situación jurídica en relación con este ayuntamiento es de suspensión de su contrato, en este caso suspensión de su situación laboral, de su contrato de trabajo o de la situación administrativa que tuviera. Y por tanto, ninguna virtualidad tiene el acuerdo que hoy estamos tomando aquí. Porque el acuerdo que hoy se tome aquí tiene como trascendencia directa la suspensión de su contrato. Que ya lo tiene suspendido por morde su situación de baja. Por tanto, reiteramos, reiteramos, que por parte de quien sea, supongo que cuando concluya el procedimiento, porque evidentemente esto tendrá una resolución definitiva a través de los juzgados, podremos determinar si efectivamente este ayuntamiento está actuando de manera, podríamos decir, objetiva y en beneficio de la ciudadanía o si por el contrario estamos frente a una situación de reproches, por llamarlo de forma fina, de carácter personal, frente a una funcionaria por la razón que sea. Por la razón que sea. No se nos puede alegar el hecho de decir que porque hemos observado desde 1989 hasta ahora que esta mujer carecía de permiso de circulación para circular con motocicleta o con ciclomotores, eso sea un elemento suficientemente grave como para tomar una medida cautelar de tal gravedad. No lo entendemos. Y porque el posible riego sobre la base del papel que pudiera tener el hecho de que esta persona, sin tener esa cualificación en principio o esa cualificación formal, pudiera tener en relación con portar armas, en primer lugar antes del expediente ya no las portaba, pues es que estaba de baja, ahora siguen sin portarlas y desde 1989 hasta que se inicia el expediente ha estado con armas, ha estado poniendo multas, ha estado sancionando, ha estado deteniendo, ha estado haciendo todo lo que había que hacer con una persona que estaba perfectamente cualificada para eso y hasta donde yo llego y de acuerdo con su historial administrativo, sin ningún tipo de tacha en principio en relación con ese tipo de temas. Por tanto, reitero, nuestra postura es dejémoslo sobre la mesa. No hay ningún tipo de riesgo. Esperemos a que venga la información. Es más, nosotros, el Grupo Popular se compromete públicamente en este acto y que conste en acta que si durante este periodo de tiempo se incorporara la trabajadora como consecuencia de haber mejorado en su salud y por tanto se incorporará, que se celebre un pleno extraordinario y tomamos una decisión en relación con el tema. Entiendo que es la medida más justa, que es la medida más acorde con la situación que realmente se está produciendo y a partir de ahí, esa es la postura que el Grupo Popular mantiene en este acto y que si no es así, pues evidentemente mantendremos, como hemos mantenido en la Comisión de Recursos Humanos, nuestra posición negativa a este, por llamarle de alguna forma, expediente administrativo o sancionado. Señores concejales y concejales, Antonio, nosotros no vamos a ratificar en lo que dijimos en la Comisión por una razón sencilla. No se puede hacer demagogia diciendo que la policía, teniendo conocimiento, este concejal delegado, teniendo conocimiento, el pleno, de que no ha tomado posesión, por lo tanto, a no tomar posesión no se considera policía y a no ser policía debe de apartarse. Y precisamente mirando por ese tiempo de trabajo que ha realizado, por ese tiempo que lleva, nosotros lo que hacemos precisamente es apartarla en este momento el perjuicio mínimo que puede tener esta funcionaria, a espera que después la resolución final será acatada por todos. Por lo tanto, esta es la solución y la resolución que yo creo que vamos a mantener el Grupo Socialista, puesto que entendemos que es la medida menos mala para tanto la funcionaria, pero aparte nos hace a nosotros de que un acto que es conocedor todo el pleno, hay que actuar en este sentido, porque en este momento no es funcionaria, puesto que no tiene ni siquiera lo que es la posesión del cargo. ¿Votos en contra? Número 9. Proposición de la Alcaldía, designando a doña Pilar Parra Ruiz, miembro del Patronato de la Fundación Estrategias para el Desarrollo Económico y Social de la provincia de Jaén. Bueno, pues designar a doña Pilar Parra Ruiz, concejala de Industria, Comercio y del Empleo del Ayuntamiento de Linares, como suplente de don Juan Fernández Gutiérrez, alcalde del presidente del Ayuntamiento de Linares, en el Patronato de Fundación Estrategias para el Desarrollo Económico y Social de la provincia de Jaén, en aquellos casos en el que mismo no pueda asistir en representación de este ayuntamiento. Bien, intervenciones, se aprueba. Número 10. Moción del Grupo Municipal del Partido Popular sobre construcción del comedor social. Señora Prieto, tiene la palabra. Los efectos de la terrible crisis económica que padecemos desde el año 2008 siguen haciendo estrago en la población. En Linares existen centenares de familias que no tienen ingresos o los que tienen no les dan para cubrir sus necesidades más básicas, padeciendo una situación tan desesperada que no tienen nada que llevarse a la boca y que sobreviven gracias a la solidaridad que reciben de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, a modo individual o canalizado a través de hermandades, asociaciones, colectivos y de nuestro propio ayuntamiento. El Partido Popular quiere manifestar su agradecimiento a esta organización y colectivo y a los hombres y mujeres que diariamente están trabajando con las familias más necesitadas de nuestra localidad, dando respuesta inmediata a las carencias de todas estas personas. Una de las fórmulas en las que se canaliza esta solidaridad es el comedor social, el cual está ubicado actualmente en unas pequeñas instalaciones cedidas por la Iglesia de San Agustín. Estas instalaciones no reúnen las condiciones ni de seguridad ni de capacidad para que el comedor social pueda realizar sus funciones de una forma normal. Ahora mismo solo disponen de un pequeño hornillo para preparar la comida, ya que la falta de espacio imposibilita la instalación de una cocina apropiada para dicho fin. Y por este motivo no pueden hacer frente a la demanda de todas las familias que lo solicitan y necesitan. Hace unos días todos nos quedamos atónitos ante un nuevo robo, el tercero ya en estas instalaciones, llevándose todas las provisiones que allí había para desarrollar su labor. Gracias a la colaboración y solidaridad de la ciudadanía, esa noche se pudo dar de cenar a todas las personas que demandaban este servicio. Pensamos que la Administración no puede ser ajena a todo este tipo de problemas y creemos que el Ayuntamiento no lo está haciendo. Pero al igual que el problema se agranda, la ayuda también debe ir en el mismo sentido, ofreciendo soluciones permanentes, utilizando los fondos públicos en la mejora de las instalaciones. Para ello, proponemos que sea el propio Ayuntamiento el que realice las obras del comedor social, en la casa que ya ha sido cedida para ello. El proyecto de obra, que ya se encuentra realizado y firmado por los técnicos correspondientes, tiene un presupuesto de ejecución de obra por valor de 80.000 euros. Nuestro grupo solicitó en la Comisión de Economía, quien se informara por parte del Departamento de Intervención sobre la existencia de partidas presupuestarias, con crédito suficiente del que disponer. Dicha solicitud encontró respuesta en la comisión celebrada el pasado 12 de noviembre, informándonos que había crédito superior a la cantidad económica que se necesitaría para la realización de dicha obra. Desde nuestro punto de vista, una buena forma de llevarlo a cabo sería con un plan de empleo, de forma que sería el propio Ayuntamiento el que contratase al personal necesario para llevarlo a cabo, generando oportunidades de trabajo al tiempo que se realiza una necesaria labor social. Por todo lo expuesto, el Grupo Popular propone al Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, realizar expedientes de modificación presupuestaria mediante transferencia de crédito por importe de 80.000 euros, con el detalle que la intervención de este Ayuntamiento crea conveniente. Segundo, realizar las obras necesarias para la apertura del comedor social. Gracias. Señores concejales y concejales y al público asistente. Bien, señora Prieto, yo no quiero ser… al respecto de esta moción, disculpen la voz que tengo. No quiero ser duro con ustedes al respecto de esta moción y tampoco quiero que se me malinterprete o que se nos malinterprete, como suele suceder cuando uno se opone a una moción como esta cargada de buenas intenciones. Obviando en principio y de momento la cuestión técnica sobre los 80.000 euros, si son disponibles o no son disponibles, si están disponibles para este presupuesto vigente de 2013, decirle lo siguiente. En primer lugar, usted menciona una serie de asociaciones, colectivos que sin duda hacen en esta ciudad una labor encomiable en estos tiempos, algunas de las cuales, por cierto, recibe subvenciones de este ayuntamiento y que este grupo político no va a cuestionar en ningún caso. Pero sí decirle que cometen un error de fondo con esta moción, desde nuestro punto de vista, cuando confunden lo que deben ser las políticas sociales con la caridad, bien entendida. No lo digo con ninguna segunda intención ni animadversión. Es decir, yo lo que pensamos desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida es que las políticas sociales tienen que ser esas políticas sociales y que el ayuntamiento o la Administración en general, en la medida de sus posibilidades, deben realizarlas. Y a lo que no se debe dar lugar por parte precisamente de esta Administración es que tanta gente en estos últimos tiempos, a partir de la crisis que usted señala desde 2008, tenga que estar recurriendo a la caridad. Cuando tenemos un Gobierno que está firme y premeditadamente desmantelando el estado de bienestar, que es lo que está sucediendo en España, aprovechando esta situación de crisis, a lo que ustedes digo que entran en la contradicción de implantar partidas para políticas, digamos, caritativas. De lo que se trata, y además, precisamente, ustedes incluso hablan hasta de un plan de empleo en esta moción, de lo que se trata de hacer políticas sociales, que es precisamente lo que en el presupuesto que aprobamos la semana pasada había incluido cuando se aumenta la partida para bienestar social, cuando se crea realmente o se aprueba una partida real para un plan de empleo de 400.000 euros, etcétera, etcétera. Eso es lo que debe hacer una Administración para intentar mejorar la situación social en una situación de crisis como esta. Ante estos argumentos, decirles que creo que cometen una contradicción y un error de fondo con esta moción y, por tanto, no vamos a aprobarla. Muchas gracias. Señor Aprieto, ¿llegan ustedes una vez más tarde? Yo lo siento mucho, pero llegan una vez más tarde. La verdad es que en su moción, aparte de que no tiene desperdicio, hay un párrafo que… Pensamos que la Administración no puede ser ajena a este tipo de problemas y creemos que el Ayuntamiento no lo está haciendo. ¿Pero cómo puede decir usted esto? ¿Cómo puede decir que el Ayuntamiento no está siendo, está siendo ajeno a la problemática social de Linares? Pero mira, ¿cómo puede estar? Verá usted, sí, déjeme hablar, mujer, déjeme hablar. Si usted va a tener otro turno de palabras, déjeme por lo menos hablar, déjeme que me exprese y así comprenderá mis palabras. Verá, como le decía, llegan ustedes tarde. Si hubieran hablado con la directiva de Cáritas, que me da la sensación de que no han hablado con ella. Le diría que este equipo de Gobierno, que este alcalde, hace unos meses se reunió con ellos y que le dijo que iba el Ayuntamiento a apoyar este comedor social, que se iba a hacer a través de mano de obra que el Ayuntamiento le iba a poner a su disposición. Y si habla usted con ellos, verá cómo pueden corroborar cada una de las palabras que le estoy diciendo. Por lo tanto, traiga o no traiga usted esta moción, se va a hacer, porque fue compromiso de este equipo de Gobierno y de este alcalde, porque nosotros somos más de hacer que de parecer. Es verdad, no salimos en prensa, no nos hicimos una foto, no dimos una rimbombante rueda de prensa para decir que somos muy solidarios y que queremos apoyar el comedor y que por eso estamos con ellos. No nos hace falta, porque entendemos que es necesario y teníamos que apoyar una iniciativa como esta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por cierto, como lo ha dicho el señor Martín Asola, con un programa de empleo en un presupuesto que ustedes votaron en contra. Mire usted, de verdad, yo no sé cómo pueden presentarnos este tipo de cosas y no sonrojarse. ¿Cómo pueden decir que estamos… Claro que está todo muy mal, claro que hay gente que necesita ese comedor y que está yendo, claro, gracias a las políticas de su partido, gracias a esa maravillosa reforma laboral que no solamente ha echado a la gente a la calle por cuatro duros, sino que encima no está haciendo ningún bien en esta sociedad porque el empleo sigue disminuyendo, sigue habiendo más desempleo, un 20% más y encima empleo mucho más precario. Claro, y la gente tiene que pagar una subida de luz, que posiblemente sea en el mes de noviembre del 9% y su gobierno sí que es verdad que parece que es ajeno a la realidad de España, con una nueva ley de pensiones que va a hacer que en los próximos 10 años los pensionistas van a perder alrededor de un 20% de su pensión, con lo cual va a ser, creo, más necesario este tipo de comedores. Pero ya le digo, llegan ustedes tarde, este comedor se va a hacer con su moción o sin su moción y no se la vamos a aprobar, porque ya, porque como les decía en un principio, ya está solucionado. Y si no se ha empezado es porque todavía están, no sé si lo sabrá, les recomiendo que hable con la dirección de Cáritas, no se ha empezado todavía porque le faltan algunos presupuestos para poder hacer lo que es la estructura. Y por eso no ha empezado ese equipo de gente que va a colaborar desde el ayuntamiento para la consecución de ese comedor. Por lo tanto, de verdad, no nos traiga estas cosas, porque es que si ustedes no se sonrojan, de verdad que a nosotros nos sonroja mucho que vengan aquí y que nos traigan estas cosas para que ahora votarles que no y ahora ya pues darán ustedes una rueda de prensa, dirán que somos muy insolidarios, saldrán en prensa, que en verdad es lo que quieren, es un poco decir, es que esto es como si fuera una carrera de ver quién es el más solidario. Pues nosotros no corremos en esas carreras, se lo digo de verdad, no, porque somos más de hacer que de parecer. Y este comedor se hará. Y si habla usted con la gente de Cáritas, verá como todo lo que le estoy diciendo es totalmente cierto y que se mantuvo una reunión con ellos y que ese compromiso sigue vigente. Muchas gracias, señor alcalde. Señora Prieto, tiene la palabra. ...pueda asistir al comedor de Cáritas a prestar, a decir que están allí para todo lo que necesiten y justamente cuando se les presenta una problemática, que sean capaces de decir no a una moción de este tipo. Recordarle también a Sebastián que, mire usted, yo cuando usted va a las comisiones, no sé efectivamente si se entera de que está en una comisión o no está en una comisión, pero yo estaba usted delante en esa comisión cuando la señora interventora nos dijo que efectivamente partidas presupuestarias había para poder realizar. No se habló de este importe, sino se habló de un importe muchísimo superior. En cuanto a lo de las políticas sociales que usted dice que es que los ayuntamientos tienen que hacer políticas sociales, estoy de acuerdo con usted, pero es que justamente la gente que demanda ese servicio es porque las políticas sociales de este ayuntamiento no le llega, no por otra cosa, señor. Usted eso téngalo en cuenta. Señor Moya, usted dice que yo no he hablado con las directivas de Cáritas, pues mire usted, siento decirle que sí, que sí que habla con ellos y no solo una vez, he hablado varias. Justamente la reunión que tuvo el señor alcalde con Cáritas fue el 17 de octubre, porque me han dicho hasta la fecha, fíjese usted. Y efectivamente el señor alcalde se comprometió a poner la mano de obra del ayuntamiento porque dijo que dinero no había en el ayuntamiento. No están pendientes de los presupuestos porque ya tienen los presupuestos de las distintas empresas para poder hacer la ampliación y poner la estructura. Sí, señor Moya, por lo visto los que no hablan con la directiva son usted. Bueno, no, me equivoco. Han hablado esta mañana para decirle que hoy iban a tener, antes de las tres de la tarde iban a tener todo el dinero ingresado en el banco del que se las deuda. Mire usted por dónde, hoy sí que han hablado ustedes con Cáritas, así que no me venga usted a contarme mi historia. Y le voy a decir una cosa. Sí que es verdad que el señor alcalde se comprometió a ofrecerle la mano de obra, claro, pero es que lo que no saben es que justamente si ellos el dinero que tienen se lo gastan en la estructura, la mano de obra no les vale de nada porque no tienen dinero para material. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer frente a nosotros, al material. Porque, claro, sí, señor Moya, sí, hable usted, por favor, hable usted entonces con la directiva de Cáritas porque no creo yo que a mí me estén contando una cosa y a usted le cuenten otra totalmente distinta. Y le voy a decir una cosa, que siento muchísimo que usted diga que no a esta moción y a que no le traigamos mociones de este tipo. Lo siento muchísimo porque le voy a decir una cosa. Hoy me voy y me voy con un sabor agridulce. Porque si trayendo esta moción este ayuntamiento le paga a las asociaciones, le aseguro que durante todo el año del 2014 va a tener una moción de este tipo en este ayuntamiento. Muchas gracias. Y anteriormente en la propia sede del comedor. Y anteriormente le habíamos dado el local para ese comedor debajo de la estación de autobuses. Por si usted no lo sabe. Todas esas cuestiones. Pero verá, es que da igual. Da igual su moción. Da igual lo que usted diga. El compromiso nuestro es que se hace ese comedor y se va a hacer. Y usted no ponga ahora la palabra de personas que no están aquí delante. Sí, o no la ponga porque de una conversación que tuvimos nosotros con ellos, precisamente adelantándonos a su moción que la trae usted ahora. Y hace meses estábamos nosotros ya en esto, preocupándonos por ese comedor. Hace meses, muchos meses, años en que venimos colaborando y de forma desinteresada y anónima, no blandiendo la letra del PP a quien una está diciendo que es que tiene que echarse de comer a la boca. Ni le eche usted en cara a nadie nada. Váyase allí con labor de voluntaria. En lugar de esto. Haga esto y haga lo otro. Y preocúpese antes, no ahora, con una moción ahora a final de año. Ahora a final de año. Los demás llevamos meses con ese tema. Sencillamente porque nos preocupa que a alguien le falte un plato de comida en este pueblo. Sencillamente por eso. Y ya le he dicho, no hemos hecho ni ruedas, se lo ha dicho el señor Moya. Ni ruedas de prensa. Ni lo publicamos. Ni lo traemos aquí. Alucinno. Con una moción. Trae usted otra cosa. No esa. Si tienen obligación de traer alguna moción a estos plenos, porque se la reparten, como es lógico, que lo puedo entender perfectamente, trae usted otra. Porque esa nos hemos adelantado. Pero porque es nuestra obligación. Y porque nos preocupa. Y porque vemos las colas que hay allí. Y sabemos los problemas que tiene. Usted ha ido ahora. Usted ha ido ahora. Los demás ya estamos allí. Y le hemos asegurado que no tiene ningún problema y ese comedor se hace. No polemicen sobre esas cosas. Si usted quiere polemizar sobre esto, flaco favor le hace a la gente de Cáritas. Cuando yo le dije en el pleno pasado a su compañera García Carrera, le dije, está garantizado el comedor. Está garantizado. Y así se quedó dicho y así se hará. Y en cuanto tengan los presupuestos, verá usted cómo se realiza. Si no, pregúntale a ellos. Pero yo creo que este pleno no es para esto. Es para poner en tela de juicio ahora lo que hablan con usted, lo que hablan con nosotros. Lo único que le decimos es que este tema que usted trae, por muy mal que le siente, es que ya lo hemos tratado y el comedor social está solucionado. Y si a usted le sienta mal, pues lo lamento. Pero nosotros ni siquiera lo habíamos dicho. Ni siquiera lo habíamos publicitado, que es lo que yo creo que no hay que hacer en estas cosas. Estas cosas se hacen. Y no se dicen. Se dicen. Y si tanto nos escuece allí de voluntarios dando cenas o comidas, que es como se predica con el ejemplo, si les parece. Si tanto es la preocupación, porque los demás, ya les digo, estamos cumpliendo con nuestra obligación. Por cierto, la política social de este ayuntamiento llega hasta donde llega la política social de este ayuntamiento. Pero no se ponga usted eso en la boca después de la reforma que está haciendo su partido en Madrid con los municipios, ¿eh? Y después de lo que está pasando. No se contradigan de esa manera. No se contradigan de esa manera porque nos van a quitar los recursos para hacer todas esas cosas. Y nosotros, al contrario, en un presupuesto anual lo incrementamos, como lo ha dicho el señor Martínez Soler, para todos esos monasterios. Además de las actividades complementarias que desde el patronato se realizan ahí. Allí también se dan cenas para otras a usted. Desde el patronato. Y colabora directamente. Si usted quiere polemizar sobre esto, pues polemice. Pero nosotros le hemos dicho lo que hemos hecho. Y ha sido usted quien aparece hoy, a final de año, con esta moción, cuando la cosa está solucionada. Si usted quiere hacer política de esto, hágala. Tiene usted la palabra el señor Aprieto. Gracias, señor alcalde. Señor Martínez Soler, tiene la palabra. Que no me he explicado bien anteriormente. Yo lo que le decía, precisamente, con repetirse usted, es que no llegan las… no es suficiente con el ayuntamiento. El ayuntamiento, y usted conoce también perfectamente, precisamente, porque también la Comisión de Economía también conoce cuáles son las limitaciones que tiene este ayuntamiento y todos los ayuntamientos, y aún así, en el presupuesto que aprobábamos en la pasada semana, aumentábamos las partidas sociales. Eso yo creo que es algo que está claro. Y luego, precisamente, ha hecho usted un comentario que refleja, precisamente, lo que yo le quería decir. ¿Usted ha quedado gente de Izquierda Unida al Comedor o a Cáritas y se ha puesto…? Claro, porque gente de Izquierda Unida o de cualquier partido. Porque es que esto es un ámbito, que no voy a decir que está por encima, sino que es un ámbito distinto al ámbito de las ideologías políticas. Y gente de cualquier partido político puede, como voluntario o a título personal o colectivo, llevar alimentos, ayudar, colaborar. Pero esto es otra cuestión, lo que usted ha traído aquí a este pleno. Es otra cuestión. Es una cuestión de cuando el ayuntamiento hace sus políticas sociales, hace las políticas sociales que puede, y me dice usted también que es que, claro, como si hay dinero, bueno, pues, si el presupuesto de 2013 se supone… Vamos, no sé si no creo que lo diga el señor concejal de Hacienda, pero nosotros entendemos que eso técnicamente no es viable en este momento. Muchas gracias. 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 ¿Voto? Sí. Venga. Me voy a hablar otra vez. Claro que voy a hablar otra vez. Claro que voy a hablar otra vez. Que hable usted otra vez. Venga. Usted no va a decirle al Partido Popular cómo tiene que presentar su enmienda ni cómo tiene que presentar sus mociones ni cómo tiene que trabajar el Partido Popular. Usted lo hace con su grupo, no con el nuestro. Eso es lo primero. Lo segundo, me parece vergonzoso que usted sea capaz de decir que, primero, nosotros le hemos dado en la prensa, cuando las personas que se sientan en estos bancos se enteran del 90% de las cosas que pasan en este ayuntamientos, porque ustedes lo dicen en la prensa y son incapaces de decirlo en las comisiones correspondientes. Así que, no venga usted a darme direcciones de dónde voy yo a publicitar mis cosas, señor alcalde. Yo no sé, no se entera muy bien. A ver si usted no se entera muy bien o no está en las comisiones, no lo sé. Pero en las comisiones es el foro donde se hablan las cosas. Y si usted... Bueno, mire usted, que yo no voy a discutir más con un tema de estas características. Pero otra vez se informa mejor. Voto a favor de la propuesta. A favor, a favor. Voto en contra. Moción del Grupo Municipal del Partido Popular para que Linares obtenga el estatus de ciudad por el comercio justo. El señor García Carreras tiene la palabra. El público que nos acompaña esta tarde. Nosotros traemos aquí una moción sobre que Linares obtenga el estatus de ciudad por el comercio justo. Voy a ponerle, voy a pasar a la exposición de motivos. En un contexto de globalización, las economías mundiales son cada vez más interdependientes y, sin embargo, un gran número de productores de los países empobrecidos no tienen un fácil acceso al comercio internacional, lo que agrava su situación de pobreza. Para superar esta situación, el comercio justo se convierte en una poderosa herramienta, entre otras, de lucha contra la pobreza, que puede contribuir al desarrollo humano sostenible de los países empobrecidos. Hoy, el desarrollo sostenible debe situarse en el centro de las políticas públicas, integrando los tres componentes básicos del desarrollo, económico, social y medioambiental, con el propósito de satisfacer las necesidades actuales, sin comprometer a las generaciones futuras. La Iniciativa Internacional de Comercio Justo es promovida a nivel internacional por diversas organizaciones de comercio justo, así como de la implantación de este programa en distintas ciudades del Estado español, a cargo de la Organización de Comercio Justo Ideas. Este programa trata de sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de poner en práctica hábitos de consumo responsables, a través de la compra de productos de comercio justo, para contribuir a un desarrollo sostenible, principalmente en los países empobrecidos del sur. El Ayuntamiento de Linares está comprometido con los valores de la solidaridad y cooperación internacional y, en este sentido, el comercio justo y el consumo responsable contribuyen a promover políticas de responsabilidad social más igualitarias y a lograr coherencia entre su política internacional de cooperación al desarrollo y otras políticas municipales. El comercio justo y el consumo responsable son prioridades estratégicas que ven su reflejo en el desarrollo de actuaciones de sensibilización y educación para el desarrollo, en el compromiso por la compra pública ética y también en la determinación de las prioridades sectoriales en las convocatorias de subvenciones de proyectos de cooperación al desarrollo, dando relevancia en su valoración a aquellos proyectos de apoyo a pequeños productores del sur relacionados con la elaboración de productos de comercio justo. Por otro lado, las Administraciones públicas tienen un gran poder de consumo, tanto en bienes como en servicios necesarios para el desarrollo de sus funciones, lo que hace que se erijan en agentes con un gran potencial para promover desarrollo sostenible. Además, deben constituirse en un modelo de referencia para la ciudadanía a través de modelos de conducta a seguir respecto a pautas de consumo responsable. Introducir criterios de comercio justo en las agendas públicas contribuye a cambiar las actuales pautas de producción y consumo y, por tanto, es una forma de contribuir a reducir la desigualdad del norte-sur. Estamos de acuerdo con los principios establecidos sobre el comercio justo definido internacionalmente, que son creación de oportunidades para grupos productores desfavorecidos, transparencia y funcionamiento democrático para beneficiar las necesidades básicas de las comunidades productoras y de consumidores y consumidoras, relación comercial liquidativa y a largo plazo, precios justos a los productores y productoras, lucha contra la explotación laboral infantil, equidad de género, condiciones laborales dignas, fortalecimiento de capacidades y asistencia para los grupos productores desfavorecidos, información y sensibilización sobre comercio justo, cuidado del medioambiente. Con esta moción, el Grupo Popular pretende promover las acciones oportunas para hacer que Linares sea considerada ciudad por el comercio justo y mantenga de forma continuada dicho estatus, teniendo en cuenta que los criterios para el logro de este estatus son compromiso de la Administración municipal mediante la aprobación de una resolución por parte del Ayuntamiento favorable al comercio justo y la inserción de productos de dicho comercio y para el consumo interno de la Administración local. Compromiso en el comercio justo por parte de cafeterías, restaurantes y tiendas de la ciudad. Compromiso con el comercio justo por parte de sectores privados y la comunidad educativa. Creación de grupos de trabajo local que coordinen las acciones del programa. Comunicación del programa a la ciudadanía. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular propone al Pleno del excelentísimo Ayuntamiento la aprobación del siguiente acuerdo que es, primero, el Ayuntamiento de Linares declara su voluntad de que la ciudad obtenga el estatus de ciudad por el comercio justo y se compromete a desarrollar una política de compra pública ética incluyendo el comercio justo en las prácticas y procedimientos de contratación municipal siempre que sea posible. b promover e impulsar el uso de productos de comercio justo en la Administración municipal. c incluir en los pliegos de condiciones para la adjudicación de material textil de trabajo para los diferentes servicios municipales, cláusulas que aseguren que en su proceso de producción no se vulneran los convenios básicos de la Organización Internacional del Trabajo con especial vigilancia de a la no existencia de mano de obra infantil. e realizar acciones de sensibilización y educación para el desarrollo relacionadas con el comercio justo dirigidas a personal municipal, a colectivos sociales específicos y a la ciudadanía en general. f apoyar las actuaciones que se realicen en la ciudad para conmemorar el Día Internacional del Comercio Justo y Consumo Responsable. g financiar proyectos de cooperación al desarrollo en los países empobrecidos dirigidos a productores de comercio justo. h participar en el grupo de trabajo local que entreguen los distintos actores necesarios para lograr dicho estatus y mantenerlo en el tiempo. i apoyar la iniciativa de la campaña Ciudad Justa en las comunicaciones internas y externas de nuestro ayuntamiento. j participar en la red española de acciones locales a favor del comercio justo. Muchas gracias. Gracias señora Carrera. Y gracias señor Moya. Buenas tardes señoras concejales y señores concejales y buenas tardes también al público asistente. señora García Carrera vamos a votar a favor la moción que usted presenta pero yo antes quiero decirles algunas cosas a consecuencia de su descubrimiento del comercio justo porque lo han descubierto ustedes ahora que lleva ya muchos años pero se conoce que han venido ahora a descubrir este invento estupendo. yo creo que no saben ustedes que en Linares ya ha habido por lo menos cuatro intentos de poner en marcha el comercio justo en la ciudad pero no ha sido posible lamentablemente porque es mucho más difícil que traer una moción a este pleno cargada de buenas intenciones y querer que todo el mundo compre en el comercio justo. Supongo que habrán hablado ustedes también con los propietarios de establecimientos hosteleros y con los comerciantes para decirles que tienen que comprar en las tiendas de comercio justo y que tienen que comprar al precio justo y en condiciones justas porque todo eso es el comercio justo. Nosotros vamos a aprobar su moción porque desde Izquierda Unida y desde el Partido Comunista llevamos años apoyando y consumiendo productos de comercio justo y por eso yo les traigo un catálogo por si quieren empezar ya a hacer el pedido de Navidad en las tiendas de comercio justo pueden comprar jamón, aceite que eso el jamón trae una bandera republicana pero sabe igual que sin bandera pero es de comercio justo y pueden pueden comprarlo no en Linares sino no en Linares solo falta solo falta la intención de comprar comercio justo si ya veo que les ha hecho mucha gracia pero yo no le he dicho como un chiste es que nosotros lo compramos el jamón con la bandera republicana lleva una cinta pero vamos que el sabor no le afecta claro porque es jamón de la pata izquierda bien le decía que aprobamos su moción porque llevamos tiempo apoyando el comercio justo pero que pero que no vale venir aquí con la moción apoyando a los países empobrecidos para tranquilizar sus conciencias porque eso es lo que hacen ustedes tranquilizar tranquilizar sus conciencias con la caridad y luego apoyan ustedes políticas internacionales que ni favorecen los derechos humanos ni los derechos laborales ni los derechos sociales y no hace falta irse al extranjero porque no lo respetan aquí tampoco aquí también deberían de apoyar el comercio justo en España empezando por su gobierno que le deberían de llevar la moción y darles una lección de lo que es apoyar un mundo justo no solo el comercio se olvidan de que el comercio justo también tendría que estar en nuestra ciudad y apoyan ustedes políticas laborales que permiten a las empresas contratar a los trabajadores por dos horas que trabajan diez y que ganan salarios de miseria eso se da en el comercio aquí en esta ciudad y eso es gracias a su reforma laboral que va en la primera fase y que nos van a presentar la segunda fase no tardando mucho después de la Navidad seguramente o quizá antes para darnos las Pascuas lo que dicen ustedes en su moción de el desarrollo sostenible debe situarse en el centro de las políticas públicas es de juzgado de guardia vamos me contará usted a mí nos van a contar qué es estar en el centro de las políticas públicas y lo están destruyendo ustedes las políticas ¿qué políticas públicas hacen ustedes? si para ustedes la mejor política pública es la que no se hace si están ustedes en contra de todo lo público y se lo están cargando todo que nos viene a contar ahora aquí a nosotros que aprendamos a que las políticas públicas están en el centro de la actuación para el desarrollo sostenible es que es increíble tener que venir aquí y que nos den ustedes lecciones de democracia me gustaría saber desde cuándo defienden ustedes las políticas públicas y además me gustaría que se lo dijeran ustedes también a los miembros de su partido en el gobierno central porque no deben de haberse enterado o van ustedes por libre bien en cuanto a también hace referencia en su moción a la página 2 en los principios establecidos esos principios a los que ustedes hacen referencia de manera también muy muy rimbombante creación de oportunidades para grupos productores desfavorecidos transparencia y funcionamiento democrático para beneficiar las necesidades básicas de las comunidades productoras y de consumidores y consumidoras relación comercial equitativa y a largo plazo etcétera etcétera y condiciones laborales dignas esto ya también es vamos esto es pues lo que les digo de juzgado de guardia las condiciones laborales dignas ¿dónde? ¿dónde? aquí no aquí no no se ría señora García Carrera estoy hablando en serio estoy hablando de condiciones laborales dignas y que yo sepa la reforma laboral que ustedes han aprobado precisamente no son condiciones laborales dignas o rebajar el salario de los trabajadores el 43% son condiciones laborales dignas o lo van a defender en los países empobrecidos y en nuestro país defienden todo lo contrario ¿qué se creen? ¿que nos hemos caído de una mata de coco? ¿qué es lo que dicen en el Caribe? sí de una mata de coco porque allí hay matas de coco o nos hemos caído de un árbol da lo mismo da igual no estoy hablando para que se rían no estoy haciendo un número cómico estoy haciendo una intervención y estoy explicándoles que sí la vamos a votar a favor porque estamos a favor del comercio justo pero desde luego no se van a ir ustedes de Rosita sin que le digamos algunas cosas bien como ya les he dicho la vamos a votar a favor pero nos parece de verdad mucho cinismo político por su parte venir hoy aquí con esta moción de defensa del comercio justo cuando ustedes lo que están defendiendo es todo lo contrario no solo del comercio justo sino de políticas sociales de políticas laborales y de políticas incluso de derechos humanos porque ustedes internacionalmente en política internacional no defienden a los gobiernos que están haciendo políticas de derechos humanos nada más muchas gracias señora Parra tiene la palabra tomármelo por las buenas digo esto es el espíritu navideño y estas mociones responden a eso entonces lo he interpretado esta moción como un acto de constricción un acto de dolor de los pecados y propósito de la enmienda y entonces visto así pues creo que que podría entender por qué presentan esta moción me gusta la letra me ocurre lo que a Selena la letra me gusta pero la música no la música desentona desentona viendo las políticas que se están llevando a cabo por parte del gobierno de España y creo que hay datos que nos dicen claramente qué se está haciendo por parte del gobierno con los países en vía de desarrollo con los países del tercer mundo decirle por ejemplo que es el gobierno del PP el que ha dado un golpe mortal a la cooperación al desarrollo se han recortado 1.389 millones y eso supone un tijeretazo del 47,6% del dinero que se ha ido destinando que se destinaba a estos proyectos de cooperación al desarrollo el año 2009 fue cuando se llegó a un máximo al 0,46% saben que el objetivo siempre hemos hablado del 0,7% del PIB el año de máxima cooperación al desarrollo por el gobierno de España fue 2009 con el 0,46% 2010 disminuye al 0,43% 2011 ya cuando llegan ustedes 0,29% 2012 0,22% 2013 va a acabar con el 0,19% entonces es una contradicción hablar de comercio justo hablar de apoyo a los países subdesarrollados y luego ejercer una política en contra allá donde gobierna y donde tienen herramientas e instrumentos pues la verdad es que resulta contradictorio no obstante como digo yo lo voy a tomar como un acto de de querer que las cosas cambien y vamos a trabajar en esta línea yo estoy dispuesta a generar esa comisión a que hablemos con los comerciantes a que trabajemos y a que intentemos desarrollar hasta que Linares forme parte de ese elenco de ciudades que han conseguido pues caracterizarse por desarrollar el comercio justo muchas gracias señora García Guerreras tiene la palabra muchas gracias menos más que me ha apoyado usted la moción si no la llega usted aprobada y apoyarla pero bueno mire aquí tengo usted dice que lleva que no conocemos el comercio justo si Linares ha tenido productos incluso tuvo un comercio en la calle Baños hemos hablado con la cámara y hemos hablado con la fil y están de acuerdo yo le voy a enumerar que usted ha dicho que desde Izquierda Unida siempre han estado apoyando ya aparte de la broma del jamón Albacete Amurrio Bilbao Burgos Cáceres Córdoba Donostia Espejo Fuenlabrada Guecho Hernani Huelva Irún Laredo Las Palmas de Gran Canaria Leganés Legazpi León Mahón Mallorca Madrid Málaga Puente Genil Orihuela Puerto Real Rivas San Sebastián de los Reyes Santa Cruz de Tenerife Teresa en Castellón Torrejón de Ardoz Torre la Vega Torrevieja Valladolid Zaragoza y Zaragoza Ciudades por el Comercio Justo ¿En qué ciudad de esta gobierna su partido? No aparece ninguna ¿No? No aparece ninguna o sea tanto ni ha presentado ni han presentado mociones en esta de sobre el Comercio Justo usted que tanto ha dicho de Comercio Justo y no de Comercio Justo que si esto es una política que hacemos y ya salen salimos por la reforma salimos por por las políticas sociales eso que hace un ratito nos echa para atrás otra en fin señora Robles yo sé que hay productos de Comercio Justo conozco el impreso que usted traía y ya le he dicho que antes también aquí ha habido comercio hemos hablado con comerciantes hemos hablado con con Acil y lo único que tengo que decir que muchas gracias después del discurso que me ha dado por apoyar la moción y a la señora Parra que muchas gracias por apoyar también la moción muchísimas gracias muy brevemente el apoyo puede ser apoyo crítico como ha sido en esta ocasión señora García Carrera y no tiene nada que ver que nosotros no gobernemos en las ciudades que usted ha mencionado sino que nosotros promocionamos como organización los productos de Comercio Justo y los consumimos yo no quiero hacer mucha publicidad aquí de lo que hacemos pero en fin usted sabe que en la caseta nuestra pues se degustan productos de Comercio Justo una niñida ruego preguntas bien doce ruego de preguntas que le dijera a su concejal de infraestructuras que convocara las comisiones ha dicho que que las cosas hay que ver en las comisiones que las convocara en tiempo y forma porque es que se le olvida cuando le cuando le compete se le olvida convocarla y no hay manera de que podamos ver las cosas en la comisión ¿de acuerdo? señor concejal me acabas de decir pero yo le di la palabra se lo he dicho ¿eh? se lo he dicho tiene usted la palabra gracias señor alcalde buenas tardes señores y señores concejales vamos a ver señor Delgado el mes pasado a la comisión de infraestructura usted no sirvió o no asistió y se convocó en tiempo y forma otra cosa son las mesas de contratación que es a lo que usted se refiere a las mesas de contratación yo en el próximo pleno le voy a poner aquí le voy a demostrar con papeles con actas a las comisiones que usted no ha asistido de infraestructura ¿se lo voy a demostrar? efectivamente otra cosa son las mesas de contratación porque las mesas de contratación es el señor Moyar que tiene la delegación del señor alcalde para contratar y para convocar las mesas de contratación no soy yo como concejal aunque algún tema sea de infraestructura el señor Moyar es más le voy a decir otra cosa mire usted ayer usted y costa en acta el costa en acta está grabado he pedido ya por activa y por pasiva con 300.000 escritos que se convoquen las comisiones y las mesas a partir de las 10 de la mañana por conciliación familiar mire usted usted es concejal de este ayuntamiento y usted se debe a 64.000 vecinos y usted tiene que estar a la hora que se abre el ayuntamiento como yo estoy porque recuerdo que al principio de la legislatura el señor portavoz dijo voy a poner un velcro a mis concejales para que vayan pegados a los suyos señor alcalde todavía no he visto yo el velcro ni que usted esté ningún día a las 7 y media de la mañana en el ayuntamiento y no le voy a decir nada más ya está y todos tenemos familia y conciliación familiar pero no tenemos ni hora de entrar ni hora de salir cumplimos con nuestras obligaciones digo que convoco a las comisiones se lo voy a pedir a usted porque se lo pido en nombre del Partido Popular porque si el día que yo no puedo ir van mis compañeros y mis compañeros tienen el mismo derecho a preguntar que yo digo yo el día que yo no puedo ir porque a lo mejor tengo otra cosa y tengo que estar y no lo puedo obviar lo del tema de las conciliaciones si es cierto que lo he pedido y en varias ocasiones hemos dicho que tenía un horario y que íbamos a cumplir ese horario el día que no había ese horario este concejal ha estado en la comisión y yo a mi chiquillo lo he dejado con otra persona para que lo cuide y me he ido a cumplir mi obligación y a las 7 y media no lo veo yo por aquí a las 7 y media no lo veo yo por aquí porque el ayuntamiento no suele estar abierto y usted no suele estar aquí a esa hora y yo lo único que le pido es que convoque a las comisiones en tiempo y forma que entiendo que le moleste pero habíamos acordado que así era y ya lo hemos pedido en un montón de ocasiones es a usted es a usted al único que le tenemos que pedir que convoque a las comisiones en tiempo y forma porque los demás concejales de su grupo cumplen como tienen que cumplir usted es el único que no cumple y se lo voy a ir repitiendo todas las veces que haga falta muchas gracias usted señor Delgado vamos a hacer una cosa la próxima comunión comunión la próxima comisión en comunión ustedes dos y yo la vamos a poner la hora si les parece y que no se produzca esto más aquí porque creo que no y a mí la hora me dejo a mí la convoque cuando tiene que convocar pues estoy seguro que habrá manera de satisfacer a todo el mundo su horario y conciliar las necesidades de todo el mundo laborales y demás y familiares así es que en la próxima lo hacemos es navidad así es que no repita más esto Antonio a ver si puede ser que no se repita más un gesto navideño si puede ser ¿vale? señor Martínez sí el debate de la moción de la señora Prieto del partido popular que ha defendido a la señora Prieto yo no sé si por parte del equipo de gobierno por parte del partido popular por lo menos a mí actuando como persona ajena he quedado como diciendo me perdonan la expresión o los dos son tontos o de qué están hablando vamos a ver yo creo que tanto el equipo de gobierno como el equipo del partido popular las mociones que traen aquí cuando hacen referencia a terceras personas no al ámbito general yo supongo que lo hacen porque tienen demanda de esas personas es decir yo no voy a darles de comer a quien no quiere comer es decir yo no le voy a decir mire usted que quiero que pongan en la calle San Sadundí de Noya una rampa para que suban no sé cuánto y los vecinos allí pero si nosotros no queremos rampa ni queremos nada y usted es que es tonto que se lo hace quiero decirle que si bien es cierto que no es conveniente que se pongan nombres que no sé qué que no sé cuánto que cuando nosotros traemos esta moción ayer ayer a las 8 de la tarde se nos estaba demandando por parte de la dirección la presentación de esta moción señor alcalde por eso me ha agradado mucho me ha agradado mucho que diga que la próxima reunión que vayan a tener ustedes van a ir juntos y por lo menos a la tercera persona que hace la demanda hombre que de la cara es que de la cara es que si no uno queda como cagancho es que uno queda como cagancho dice mira esto vienen pidiendo para Cáritas y Cáritas dice que lo tiene todo resuelto porque el alcalde se lo ha resuelto si el alcalde no le resuelve nada a nadie si quien le resuelve es el ayuntamiento y nosotros nos damos de alegría que para qué de alegría que para qué es decir si alguna persona con solamente que haya una persona en este pueblo que tenga una necesidad y que se la resuelva a mí me da lo mismo que se la resuelva al alcalde Joaquín Robles Sebastián Celina quien sea si me da igual digo que se la resuelva que intermedie para resolverla porque la resolución siempre es de la administración pública del ayuntamiento pero es que yo me he quedado ahí como diciendo escucha esto de que estamos hablando de que estamos hablando ayer a las 8 y le digo ayer a las 8 porque ayer es a las 8 nosotros teníamos la reunión de concejales que siempre tenemos el día de antes para preparar el pleno y la señora Prieto no pudo asistir porque estaba en una reunión con Cáritas a veces que no son los mismos interlocutores verán ustedes no, no con el presidente yo no sé cómo se llama de nombre porque yo no estuve ¿cómo? ¿cuán? ¿verá usted señor Martínez? digo para que no digo porque si por eso decía yo pero usted si es que no se lo del alcalde ha salido hoy si estas conversaciones las tuvimos como bien ha dicho ella en octubre y anteriormente en la sede de allí de San Agustín otra conversación y estamos esperando que nos den los presupuestos dicho por esa misma persona el presupuesto para la estructura verán ustedes que si por eso por lo que no hay que polemizar si por eso no habíamos dicho nada porque por eso no hemos planteado nada ni había que hacer ninguna modificación de crédito ni nada de eso que por cierto esto ya hubiera sido la primera ¿de acuerdo usted cómo terminó el último pleno de que se habló? joder bueno ah es verdad ah que es que no ya y es verdad y es verdad es verdad esta sí por unos días sí bueno da igual que si os parece no no pues si os parece este tema pero es que no hay que poner una cantidad porque a nosotros no se nos ha demandado en ningún momento una cantidad sin una necesidad y además nos han dicho nosotros podemos aportar y le hemos dicho a donde ustedes nos lleguen llegamos nosotros seguro que por eso es por la respuesta que yo le di a la señora García Carreras para no entrar en más detalles hoy es cuando ha salido un hombre ya está ni siquiera nos arrogamos ningún tipo de protagonismo en eso y nada de eso que me parece que está visto y se ha visto aquí que no se trata de eso por eso es por lo que no entendía por qué esto por qué esa cantidad cuando en realidad a nosotros nos habían dicho que donde no y nos habíamos comprometido en que donde no lleguen ellos vamos a llegar nosotros seguro porque ellos contaban con una una donación de materiales también y demás así de sencillo y se cumplimenta y nos garantizamos el éxito del proyecto pues suplementando todo lo que sea necesario por eso les decía que es que no había y por eso les decía que si eso se habla primero en lugar de nosotros hablamos primero oye que te han dicho a ti pues a mí que me han dicho oye pues esto está así y si no se les llama y se hacen las cosas así debe ser la dinámica eso es lo que quiero decir cuando digo yo no cómo les voy a organizar yo a ustedes cómo lo que hago ni mucho menos ni se me ocurre pero lo que pasa lo que pasa bueno feliz navidad para todo el mundo salud para todo el mundo gracias se levanta la sesión y lo que pasa es que sí no 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 Gracias.